Muy buenas gente, aquí estamos en el segundo capítulo y final de Metal Gear Solid V Ground Zeroes Este, bueno, no DLC, pero este juego independiente cortito antes de Metal Gear Solid V, ¿vale? De Phantom Pain Entonces estábamos, rescatamos a Chico, eso es a Chico que no me salía el nombre Y le trajimos al helicóptero, se lo llevó y ahora vamos a por Paz Con lo que, vamos, cuando rescatemos a Paz terminaremos lo que es la misión principal del juego Y terminamos el juego en sí Vamos a tener un poco de cuidado porque ya hay guardias por ahí dando vueltas No nos descubrieron, pero sí que hay guardias dando vueltas Entonces vamos a eliminar a los que más podemos A ver Porque luego tenemos que volver por aquí Bueno, no es porque tengamos que volver por aquí, pero no sé, me gusta este sitio, no sé, este lugar me gusta A ver, un momentito, a ver qué lugar es ahí, no he visto, a ver el mapa Aquí, en estos dos lugares no se puede poner, aquí tampoco porque es peligroso Vamos, que el único sitio bueno es este, sí, o sea, sí, sí, o sea, el único sitio seguro es este Para venir Con lo que venga, vamos a... Igual lo voy a disparar, eh Sí ¡No! Me han visto Ah, no, 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 no han visto No han visto, vale, vale, vale Perfecto Coño, pensaba que lo habían visto, chaval Vale, incompatible Vale Pues vamos a echarlo al río Para que no haya sospechas porque luego habrá gente por aquí Supongo ¡No! No sé cómo no me ha visto, chaval Vale, vale, vale ¡Ostras! Cómo no le he visto a este tío Cómo no le he visto, tío A tomar por saco Joder, cómo no le he visto a este tío Si estaba delante mía Vale Uno fuera Me falta el otro Joder, casi me pilla, tío Vale Perfecto Ahora sí que no están ni uno de los dos Muy bien Vamos a cargar las armas Venga, ahí vámonos ¡Ostras! No me ha pillado por poco, eh No sé cómo no me ha visto ¡Ostras! Vale, pues ahora Mira, tenemos que subir a ese camión Es ese camión que tenemos que subir No sé cómo vamos a subir Pero tenemos que subir Vale, vale, vale Vale, hemos subido, chaval ¡Hemos subido! No sé ni cómo hemos subido Pero hemos subido, chaval Y eso es lo que importa ahora mismo Ahí está el tío dormido La voy a cagar, eh Pero bueno Me da igual Me da igual Hemos entrado en el camión Eso es lo importante Dios, es que estas cosas son motivadas, tío Esto es lo motivado, tío De esto Vale ¿Hasta dónde entramos con este camión? ¡Ay, Dios! Que entramos hasta adentro ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que entramos hasta adentro ¿Hasta dónde vamos a entrar? ¿Que me van a pillar? Una cámara Sí, ya sé que hay una cámara Sí ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios que me pillan! ¡Uh, la cámara! ¿Hasta dónde estamos entrando? ¡Me cago en si estamos entrando hasta adentro! ¡Ay, Dios mío! Pues nunca había hecho esto, tío ¡Ja, ja! Nunca había hecho esto Tócate los pies, chaval Vale, vale ¡Qué motivada, chaval! Aquí entrando en modo sigilo, chaval ¡Ostras! Estás adentro del edificio Vale, mantente alerta ¡Oh, oh, oh! No hay nadie por aquí, ¿no? Vale, se está bajando ¡Se está bajando! ¡Vale! ¡Muy bien, chaval! ¡Coño! Nos hemos adentrado aquí Sin querer, tío Vale, esto está cerrado, ¿no? Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Esto está saliendo mejor de lo esperado Vale Pues lo que vamos a hacer es Vamos a pasar por aquí ¡Joder, chaval! ¡Qué motivada para este segundo capítulo Y final de Ground Zeroes, chaval! Vale Vale Hay una cámara Ahí está la cámara Ya la veo En este juego hay que tener muchísimas cosas en cuenta O sea, tanto cámaras Personas Todo Y es por eso que me gusta tanto Vale Ahí tenemos a otro tío Vale Ya hemos fichado al tío Muy bien Entonces tenemos uno Ahí tenemos otro Vale, vale, vale Muy bien Y aquí no podemos hacer nada contra este, ¿no? No No podemos hacer nada contra este Pero tendremos que esperar a que salga o O algo para pillarle Es que me da miedo salir Porque se va a dar la vuelta Seguramente Y me pillará entonces ¿Veis cómo se ha dado la vuelta ahí? Vale Muy bien, muy bien Vamos Espero que no nos pillen, ¿eh? Cuidado que ese nos está viendo Hay que ver cómo podemos pasar sin que nos vea ese tío Oh, oh, oh Qué mal, qué mal, qué mal Es que el tío está en un mal sitio, ¿eh? El tío está en un mal sitio Cabo en la leche Uy, qué bien, ¿eh? Y este también viene ¡Mierda! ¿En serio, tío? Vale Tenía que hacerlo, tío Tenía que hacerlo porque ese tío venía para aquí ¡Joder! ¿En serio me estás diciendo? ¡Ay, Dios! Sí, ya sé Pero... ¡Joder! Vale Solo se queda dudando, ¿no? Vale ¡Vámonos ahora! ¡Vámonos ahora! Vale Vale, vale ¡Uf! ¡Uf! Vamos a matarlo Vamos a matarlo y a asegurarnos Vale 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 ¡No! ¡No te caigas, hombre! ¡No te caigas, hombre! ¿Pero qué? ¿No le he matado? ¡Joder! ¡No le he matado! ¿Qué coño si le he pegado un tiro en toda la cabeza? ¡Joder! ¡Recógelo desde el suelo, tío! Vale Vale ¡Ostras! ¡Casi! ¡No! ¡No! ¡Joder! Precaución ¡Mierda! Vale Vale, vale Tranquilos, tranquilos, tranquilos ¡Uf! La cosa se está complicando un poco A lo tonto Se está complicando bastante No hay ni una cámara por aquí, ¿no? ¡Ostras! ¡Me cago en la leche! ¿En serio me estáis contando? ¿Por qué me pasa todo esto a mí? ¡No! Mantente en guardia Vale Cambio fuera Ya se ha movido ese también ¡Dios! ¿Por qué te has caído? ¡Pesado! Le tenía que haber traído por aquí Esconderle aquí Dispararle, tío Ah, están todos alerta, tío Joder, fíjate Fíjate todos como están Ya se le ha aturdido No le he matado, tío Ostras, la he cagado del todo La he cagado del todo aquí, chaval Ahí viene el tío Ahí viene el tío Esto va a ser más difícil de lo que esperaba A ver Ya se está acercando Estoy escuchando sus pasos Entendido Vale, vale, vale Muy bien Un pesado menos Vale Ahí tenemos otro pesado Vale Muy bien, muy bien Ya nos estamos adentrando poco a poco Vale No ¡Mierda! 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 ¿Pero cómo me ha visto? ¡No me jodas! ¡Pero cómo me ha visto! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡La he liado! ¡La he liado, tío! ¡La he liado! Vale Iniciando búsqueda Vale, perfecto Joder Pero qué manera más tonta De que me hayan visto, tío Joder ¡Qué rabia! La inteligencia artificial Está bastante bien hecha Sobre todo en el modo difícil Que me lo pasé yo la primera vez Está muy bien hecha Vale Muy bien, muy bien, muy bien Ostras, tensión máxima, chaval Ahí están Hay tres aquí Tres Vale Hay tres tíos aquí Uf Uf ¿Y qué hago yo ahora? O sea A ver, no Sí, no, vale Ninguna visión nocturna Nada Sigo con ninguna Y aquí tengo Granadas de bengala Cargador Y granada de mano Pues no lo sé No encontramos nada Vale Precaución A ver si se levantan Sí Se levantan Wow Vale, uno menos Uno menos Vamos a matar a esos dos Y me quedo a gusto Vale Otro menos Y ese se va para arriba Vale, perfecto Y ese está muerto Perfecto Pues ya está Aquí ya podemos salvarle Joder A lo tonto Se nos ha ido complicando La chorrada esta Vamos Paz ¿Qué te pasa? Que te voy a salvar Me ha riegado mucho A ver Eso es Paz Ortega Andrade Un doble agente Cuya alianza Se desconoce Muy bien ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? El pecado running ¿Qué te pasa? Bueno, vamos a cogerle Aunque viene, me parece, ahora Vale Creo que vienen algunos ahora, pero... Uff No sé si viene alguien o no viene Ahí está, vale Vale Suficiente Vale Vamos a dejarle en el suelo Para matar a este Vale Vámonos, paz Que tú puedes Dios mío Ahí viene uno Ahí viene uno Me largo, chaval Vamos No vienen más, ¿no? Vale Joder, al otro no me puedo dar Vale, ahí Hay que matarles bien Porque si no Nos van a venir Y nos van a linchar, tío Venga, vamos Ya sé que no está siendo Lo más limpio posible Pero vamos, es que Se han alertado antes Con la tontería esa Vale Vale Vamos, tenemos que conseguirlo Aquí hemos dejado unos cuantos vivos Vamos 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 Tú puedes Snake Vale, ahí tenemos un coche Yo creo que se puede hacer de varias formas esto A ver Una sería subiendo por el otro lado Y saliendo desde la esquina No, pero Yo creo que esta forma es la mejor Creo, vamos O eso espero Vamos a venir por aquí Callar Que estoy intentando pasar Desapercibido A ver Ahí tenemos a un tío Voy a dejarte un momento No, no, no Deja Deja Ahí Ahí Vale No 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 Que no tenía silenciador No tenía silenciador Mierda Me cago en Pensaba que tenía silenciador Tío Mierda 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 La he cagado Tío La he cagado Y por aquí algo no se puede pasar ¿No? La he cagado Tío No tenía silenciador Tío Pero que ha pasado aquí Joder He robado un arma Tío En des Buah Sin querer He robado un arma Que cagada Que cagada La he cagado En dos partes Súper No sé Súper sencillas Tío Vale Vale Están yendo a mi posición ¿No? Donde han escuchado el disparo O eso supongo yo Vale Vamos a bajar Vamos a bajar de aquí Vamos a matar a todos los que tengamos alrededor Vamos a coger esta camioneta Y nos vamos a alargar Creo que va a ser la mejor estrategia que podamos hacer Vale Bajando la guardia Vale Ostras chaval Condiciones normales Voy a cambiar esto por esto Porque ahí hay una cámara Entonces Tenemos que hacer algo Dios mío Esto está siendo Tensión a saco Llevaba tiempo sin jugarlo No sabía donde están los enemigos Las alertas Todas estas cosas son Vamos a decir Nuevas O una Experiencia Diferente Vamos Vale Este tiene silenciador ¿No? Vamos a asegurarnos No, este no Este silenciador Sí, vale Vale Este sí que tiene silenciador Vale Lleno Lleno Vamos a tener que pasar Por aquí con paz Con lo que Vale Cuidado eh Que pueda haber Alguien aquí Vale Cuidado Wow Podemos salir de aquí también Que sería otra salida Es que hay muchas salidas posibles Tío Por aquí Pero desde aquí saldríamos No, no, no Prefiero la camioneta Prefiero mucho más la camioneta Perfecto Con lo que ya podemos Creo coger la camioneta O coger esto La fumoneta No sé que preferís Igual cojo esto Porque está más cerca Igual arriesgarme A ir hasta allá No lo sé No lo sé Igual prefiero coger esto Sí, sí, sí Sin duda Voy a llevar la paz ahí Y cogemos Tío Vamos allá Vente aquí No, perdón Ahí ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Se ha levantado! ¡Se ha levantado! ¡No! ¡Mierda! ¡Precaución! ¡Rápido! ¡Venga! ¡Échate! ¡Échate! ¡Vamos! ¡Wow! La sensación de los coches Es increíble Iríamos más blindados En el otro Pero Me la sudo ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ostras! ¡Ostras! Sabía que iba a ocurrir esto Pero es que Me da igual ¡Vamos! ¡No! ¡Rápido! ¡Acelera! ¡Acelera! Teníamos que haber pedido El helicóptero antes Tío Pero bastante antes Además La he cagado yo 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! 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 ¡Chaval! ¡Eh! Granadas de mano Preparamos Y fusil Llegando en breve a la zona ¡Ya estás llegando! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Venid! ¡Rápido! 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 ¡Ostras! ¿Se ha despejado la zona? No, todavía no se ha despejado ¡Uf! Venga, ven para aquí Ven para aquí Bueno, ha salido Al final nos ha salido bien esto ¿Qué pasa? Espera, tenemos que quitar Hay un obstáculo Vale, vale, vale Ahora quito el obstáculo Vale Mierda Ahora lo quito Ahora lo quito Que no hay obstáculo, coño Bájalo Ahí Vale, vale Vale Muy bien, chaval Estás a salvo, pa Y nos vamos Hemos ganado, chaval Gua, chaval ¡Jodeos! Jodeos, chaval Que me voy Sí, sí, que me voy No me vais a hacer nada Gua, chaval Gua, chaval Pues nada Hemos terminado el juego Espero que os haya gustado De verdad el juego La verdad que es un juegazo Como un campano Y nada A la espera De Phantom Pain Que es el juego grande El 1 de septiembre Pues nada Este pequeño aperitivo Os traigo al canal Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like favoritos Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!